Hola, buen día, mi nombre es Gonzalo Chordatian, soy médico especialista en ortopedia y traumatología infantil, trabajo actualmente en el Hospital Clínico San Borja de Reherán y Clínica Alemana de Santiago, y les voy a presentar respecto de los fundamentos biomecánicos de los tornillos canulados para epifisiodesis. Declaro no tener conflictos de interés, y a manera de introducción debemos considerar que es el Dr. Metesó, quien en 1998 en Francia plantea la epifisiodesis percutáneas utilizando tornillos que son colocados a través de la fisis, porque surgió esto como una alternativa a los métodos que se estaban usando en ese momento, que eran métodos poco confiables y predecibles, entendemos que hablamos principalmente de las grapas de Blount, y obviamente algunos que eran irreversibles. ¿Qué es lo que buscaba con esta técnica el Dr. Metesó? Básicamente la reversibilidad de este método, de tal manera de que una vez retirados los tornillos, la fisiside mantuviera su potencial de crecimiento y que esto además tuviese cierta estabilidad en el tiempo. Por tanto, sus motivaciones fueron básicamente la disponibilidad, ya por el año 1980, de los intensificadores de imágenes dentro del pabellón, y por tener un método que tuviese un... que fuera reversible en el tiempo debido a lo definitivo que resultaban los métodos hasta ese minuto, y que requerían asimismo una planificación muy acuciosa. Básicamente posiciona un tornillo a través de la placa fisiaria, ya sea en la mitad interna, externa o en ambas, según sea el objetivo de la corrección, y esto va a provocar un efecto mecánico de compresión a través de ambos segmentos, generando el frenado de la fisis. Esto lo podemos aplicar tanto en las epífisis distal de fémur, y en la tibia, tanto proximal como distal, y la modificación actual a la técnica del Dr. Metesot es la utilización de tornillos canulados, que básicamente se resume en la posición de la guía, correcta posición comprobada bajo rayos, y luego se instala el tornillo y ya está la cirugía. Algunos dibujos del artículo original del Dr. Metesot, donde él demuestra dos formas de colocación de tornillos, cruzados y los que no se cruzan, que son más bien verticales, verticales, siempre consiguiendo este mismo efecto de compresión durante el crecimiento, y esto se va a hacer a través del tornillo que atraviesa la placa fisiaria, acá como vemos en algunos casos de su artículo. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Una disminución en la tasa de crecimiento, que ya es de un 68% a los 6 meses, y esto aumenta a un 89% entre los 6 y los 18 meses, que obtenemos al final de la madurez, una disminución en el crecimiento global femoral de un 45%. Si comparamos esto respecto a la tibia, tenemos una mayor tasa de crecimiento inhibido al final de los 18 meses de tratamiento, un 95%, y a la madurez crítica con disminución del 52% del crecimiento global. Y como vemos en esta foto, una imagen de un ejemplo de lo corregido. ¿Cuál es la gracia de los PETS entonces? Que es una técnica que es muy exitosa, y que es bastante precisa, ya que con la capacidad y reversibilidad de este método, podemos retirar el tornillo una vez conseguido el objetivo, y así evitamos la sobrecorrección. En una foto de cómo esto lo podemos aplicar para las correcciones angulares, y asimismo un ejemplo de cómo obtuvo la corrección en el tiempo. Y dentro de los artículos interesantes, que vale la pena mencionar, este estudio coreado recientemente publicado en la Juno de los Pediatry Corzopédics, que básicamente pretendía ser un poquito más acucioso, y ver si es que se podía determinar qué factores tenían algún impacto significativo en la técnica, y básicamente eso se resume en la orientación del tornillo, definiendo alfa y beta como las angulaciones en el plano frontal y lateral, y cómo se descomponen estos en el vector delta que está graficado acá. ¿Y qué obtuvieron con eso? Luego de un análisis matemático, llegaron a valores relativamente similares a los originales, con una eficacia de corrección en torno al 75% para el fútbol distal y para la tibia proximal, y la conclusión más significativa de este trabajo es que a mayor verticalidad del tornillo, mayor eficacia en la corrección. Usando ellos el método del multiplayer, el largo final del segmento era un poquito mayor respecto a lo predecido, por tanto ellos recomiendan que el tiempo para realizar el procedimiento se recomienda 12 meses antes de lo calculado. De la técnica, hacen el alcance de la utilización de tornillos de acero, e idealmente de rosca completa, porque con esto evitamos una mayor incorporación del tejido neoformado óseo alrededor del tornillo, y la facilidad que nos brinde la rosca completa es la mayor facilidad por retirar el tornillo, sin el riesgo de que éste se fracture en el intento. Y al menos 4 roscas en la epífisis son necesarias para conseguir la eficacia en el efecto compresivo. Por tanto vemos que las complicaciones son muy bajas, hematrosis cuando hay alguna falla en la técnica, edema de partes blandas que es menor, y estrictamente hablando a largo plazo tenemos muy pocos efectos, y las complicaciones tardías son muy pocas la cantidad de sobrecorrecciones o alteraciones en el eje. En resumen, cuando analizamos esta técnica vemos que es un método de una efectividad bastante probada, cuya rapidez de acción es significativa, desde el punto de vista técnico es muy fácil de aprender, muy rápido de incorporarlo y muy reproducible en el tiempo. Gran ventaja es que es reversible, por tanto su efecto puede ser minimizado de sobrecorrecciones, y así mismo vemos que la tasa de complicaciones es muy baja. Muchas gracias. 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 Gracias.